El Tribunal Superior Electoral aplazó para el próximo 3 de agosto el conocimiento de dos recursos de amparo interpuestos por los dirigentes reformistas Modesto Guzmán y Alexandra Izquierdo en contra de la decisión del Tribunal Disciplinario de esa organización política, el cual recomendó su expulsión del partido. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y nos tiene detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente a su llegada a este tribunal, tanto Alexandra Izquierdo como Modesto Guzmán aseguraron que hay un interés personal del presidente de su partido en expulsarlos de esa organización política. Califican como un exceso la decisión recomendada por el Tribunal Disciplinario que no se corresponde con el interés que debe primar en ese partido de unidad. Estos son acciones de intolerancia política que no van con la filosofía de Joaquín Balaguer, acciones que vulneran la unidad partidaria y acciones que necesariamente repercuten de manera negativa ante la opinión pública nacional. Porque en tiempos modernos como este, es una barbaridad que nosotros tenemos un tribunal buscando un amparo sobre un tema realmente de lo que son nuestros derechos civiles. No hay dudas que esto es un tema individual o personal, independientemente que por ejemplo el secretario general ha estado de viaje, ni siquiera está en el país. Por eso es que pensamos que tiene que ser esa la razón, un tema personal del presidente del partido. Ambos dicen estar confiados en que este recurso frene las intenciones de expulsión que además afectan a la dirigente reformista Rafaela Albulquerque. Y a las afueras del tribunal, decenas de seguidores de estos dirigentes políticos aguardaron por la decisión final. Por otro lado, el tribunal también decidió aplazar para la misma fecha un recurso de amparo incoado por Hipólito Polanco Peña contra el presidente Danilo Medina y su proclamación como candidato único del Partido de la Liberación Dominicana. Esto da la información desde las afueras del Tribunal Superior Electoral. Ahora retorno contigo.